En la cárcel de tu alma, sentenciado tal vez por muchos años Eres horrible querer con todo el alma A un amor que nos hace tanto dañor Yo he rogado de tus labios un beso Y las leyes al que roba lo castiga Yo he rogado de ti en ti estoy preso Esperanza, justicia de la vida Con eso compraste mi cariño Con eso perdí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que paga tu maldad Te cambiaste mentiras por verdad Me cuidaste un amor que no sentías Por inocente creí en tus falsedades Y pensé que jamás me olvidarías Ahora dices que nunca me has querido Hoy que vives en mi pecho prisionera Y ahora vienes, mujer a dar tu olvido Hoy que sabes lo mucho que te quiero Con eso compraste mi cariño Con eso perdí mi libertad El delito ha sido tuyo Y yo soy el que paga tu maldad Por un beso Hombras de mi cariño Y yo soy el que paga tu maldad